muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos en el de telegram el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterar de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de piquen y es que a partir de la semana próxima vamos a tener el juego absolute drive de forma totalmente gratuita en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al por aquí tenemos diferentes fotografías del juego una breve descripción y cómo podremos añadirlo de forma totalmente gratuita pues el 18 de febrero paséis por el vídeo clic en el enlace la descripción del vídeo lleva hasta aquí le daremos aquí que pondrá obtener ahora nos logramos en nuestra cuenta de piquen o nos creamos una nueva cuenta en el caso que no tengamos seguimos los pasos y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que nosotros queramos poquito más habría que añadir la verdad simplemente si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues podéis dejarme un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós